Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la una. Estamos a la espera de nuestro invitado, el fiscal general Tarek William Zapp. Mientras llega el fiscal, quiero aprovechar para hacer un comentario. Bueno, todos los lunes hay un comentario. Hoy quiero dedicar la primera parte de mi comentario al fallecimiento de Eli Méndez, una gran figura de la música en nuestro país, integrante durante 50 años, más de 50 años, de la orquesta Villos Caracas Boys. Y por supuesto, al hacerle un reconocimiento a Eli Méndez, quien ayer fue despedido por sus compañeros en el cementerio del Este, le estamos haciendo un reconocimiento no solamente a esa orquesta, sino a lo que significa la venezolanidad. La orquesta Villos, fundada por un extraordinario músico, Villos Frometa, nacido en República Dominicana, ha sido, es y seguirá siendo símbolo de lo venezolano, de lo mejor que tenemos los venezolanos. Y por supuesto que al rendir homenaje a Eli Méndez, tomamos en cuenta toda su trayectoria como músico y además su don de gente. Él estuvo con nosotros en dos oportunidades aquí en Vladimir Laguna y como él mismo lo dijo, pues estaré acompañando a la villa hasta que Dios quiera. Y así fue, hasta el último día de su vida formó parte de la orquesta más popular de Venezuela y bueno, nosotros queremos rendirle un homenaje y además también quiero informarles que esta noche a las 11, vamos a tener la reposición de uno de esos programas que tuvimos con Eli Méndez para recordarlo, rendirle tributo pues a este gran músico, gran cantante, gran bolerista venezolano, integrante de la orquesta más popular de Venezuela. Él hizo una trilogía inolvidable junto a Cheo García y Memo Morales. Y bueno, será entonces recordado en lo individual y como parte de esa maravillosa trilogía que acabo de mencionar. Así que bueno, que en paz descanse Eli Méndez y los invitamos a ver esta noche a las 11, este programa de Vladimir Laguna del año 2016, diciembre de 2016 para que recordemos este gran cantante venezolano. Bien, mientras llega Tare William Sapp, también quiero hacer referencia a las elecciones que se han dado en el Ecuador. Allí los ecuatorianos van a elegir en segunda vuelta, el próximo 11 de abril, entre el candidato de la corriente afín al expresidente Rafael Correa y uno de los dos candidatos que se está diputando en el segundo lugar en este balotaje. Uno representante del movimiento indígena, el movimiento Pachacútic y otro representante de la centro derecha. Lo importante de este proceso es cómo se ratifica la vía electoral, insisto mucho en esto, como mecanismo de cambio, como mecanismo de expresión de la voluntad de la población. Y es interesante el sistema electoral ecuatoriano que ordena una segunda vuelta. Esto es muy importante porque de ese proceso de segunda vuelta nacen gobiernos con un sólido respaldo popular. Y entonces no tenemos el caso de que un presidente pueda ser electo con el 23% de los votos o con el 30% de los votos, sino que requiere de una amplia mayoría. Y es una observación interesante porque precisamente en medio de una situación social que se vive en América Latina, producto de la pandemia, en medio de tantas polarizaciones de distintas índolas que vivimos también en la región, bueno, los gobiernos que nazcan de la voluntad mayoritaria de la población, bueno, son una base fundamental para la recuperación de los índices en materia social, para atender la dinámica, digamos, de cada uno de nuestros países. Y bueno, tendríamos que ir nosotros a una reforma constitucional para llegar a la segunda vuelta. Pero fíjense que los ecuatorianos escogieron entre una amplia gama de candidatos y bueno, el 11 de abril habrá entonces esa segunda vuelta. Ya veremos en definitiva si será con Lazo, representante de la centro derecha, o con el candidato del sector indígena ambientalista, Yacu Pérez. Ya veremos si finalmente se concreta con uno de estos dos, como va a ser, seguramente cuál de ellos será quien dispute la presidencia con el candidato del movimiento correísta. Así que bueno, quería comentar esto. En medio precisamente de tantos debates en América Latina, de tanta disputa política, es importante que se reivindique el derecho de los ciudadanos a elegir, a escoger sus representantes populares. Y allí es muy importante la voluntad del propio electorado. Esta mañana hacíamos una entrevista para Vladimir la Carta con Gustavo Velázquez y él señalaba algo que es muy importante, que el rescate de la ruta electoral o el logro de condiciones electorales no es solamente una decisión que corresponda al Consejo Nacional Electoral, sino que corresponde también a los propios partidos políticos. Y la democracia se ha debilitado, lo decía él también, en la medida en que se han debilitado los partidos políticos. En Venezuela necesitamos por supuesto partidos fuertes, necesitamos movimientos organizados, necesitamos también algo que él señalaba que era muy importante, que los propios militantes de los partidos puedan expresarse que así como se reclama la democracia, que el gobierno actúe democráticamente, las fuerzas que se le oponen, los partidos políticos que se le oponen también deben actuar democráticamente a lo interno. Es decir, hacer las consultas, nombrar sus direcciones nacionales en procesos abiertos, encontrar mecanismos para procesar sus diferencias por la vida democrática. Eso es fundamental, la defensa del concepto de la democracia. Eso es importantísimo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo en este momento cuando han surgido pues tendencias autoritarias en todas partes. Eso es importante que la ciudadanía se eduque en la democracia, se eduque en los valores de la democracia, en la importancia por ejemplo del elegir, del derecho a elegir, en la importancia de la participación porque no es solamente elegir, es importante que el ciudadano se involucre en el hecho político para que tengamos instituciones fuertes. Si queremos que una asamblea nacional represente el equilibrio de fuerzas en un país es importante participar, es importante votar para que esa diversidad se exprese, para que una corriente por la vía de la extensión de las otras no ocupe representaciones que en realidad no deberían corresponderles si otras fuerzas hubiesen participado. Entonces, es un tema, creo yo, de nuestro tiempo, la defensa del ideal democrático. A lo mejor algunos consideran que la democracia como forma de gobierno está agotada, otros hablan de ella pero no la practican, pero en general a las sociedades les conviene el funcionamiento democrático. ¿Por qué? Porque por el funcionamiento democrático es que podemos tener instituciones que cumplan su rol, podemos ver los contrapesos en la sociedad, podemos ver los debates abiertos, podemos hacer nuestros debates en la sociedad en medio de un clima de libertad de expresión, ¿verdad? Sin cortapisas, más allá de las que señalen la constitución y las leyes. Entonces, por eso pues aprovecho para saludar esta elección en Ecuador y finalmente los ecuatorianos decidirán quién los va a dirigir de aquí en adelante. Ahora, lo que sí es importante señalar es que evidentemente el movimiento que dirige Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, tiene un importante respaldo popular en el Ecuador. Es la primera fuerza individualmente hablando. Entonces, evidentemente no se puede menospreciar las distintas corrientes. Es como el caso de Venezuela en el caso del chavismo. El chavismo hoy pudiéramos decir que es la primera minoría, pero es una fuerza que no puede ser ignorada, dejada de lado ni menospreciada. Quizás los grandes errores que ha cometido la oposición en Venezuela han sido precisamente por menospreciar al chavismo. Ahora, tampoco el chavismo puede pretender creer que es que tiene hoy el respaldo de la mayoría del país, porque tampoco es así. Lo vimos en las elecciones. La abstención revela el gran descontento que hay en la población con la política, con los políticos, tanto con los que están en el gobierno como con los que están en la oposición. Entonces, de lo que se trata es de rescatar la confianza de los ciudadanos para que no deje de creer en los políticos o en la política como vía para la solución de sus problemas. Porque el día en que los ciudadanos definitivamente dejen de creer en la política, creerán en otras cosas y aparecerán monstruos totalitarios, pues que ya lo hemos visto en distintos momentos de la historia. Y bueno, la humanidad ya los conoce bien. Bien, hasta aquí nuestro comentario por el día de hoy en esta primera parte del programa. Vamos a esperar la llegada de Tarek William Zapp, fiscal general de la República. Bueno, continuamos a la espera del fiscal general Tarek William Zapp, fiscal general de la República. Muchos temas, por supuesto, para conversar con él. Y también es interesante hacer recuentos de diversos casos que están pendientes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esta situación que se ha dado con la detención de un importante directivo, el presidente de esta empresa destinada a la producción y comercialización del gas. Es interesante, por ejemplo, vamos a comentar con el fiscal Tarek William Zapp la entrevista que hicimos la semana pasada con Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y la exhortación que ella le ha hecho a él y al propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia. De eso vamos a conversar con Tarek William Zapp. Aquí, por ejemplo, hay comentarios, ¿verdad? Dice Víctor Mendoza, profundizar la lucha contra la corrupción en la inspectoría César Arteaga. Pipo Arteaga fue una persona muy conocida allá en el Estado de Carabobo, luchador social, pero la inspectoría que lleva su nombre. ¿Se acuerdan despidos y suspensiones ilegales a más de 10 mil obreros y la inacción de los funcionarios al no hacer valer las órdenes de reenganche? Un planteamiento por aquí. Dice Paulo Pimentel, eso es lo desagradable para uno de los oyentes, tener que esperar por personajes muy ocupados. Si no llega, ¿qué vas a hacer? Pasar el programa hablando de lo que le podíamos haber preguntado. Espero que no se peleen allí como siempre. Dice Paulo Pimentel. Bueno, ya veremos. Yo preguntaré como yo quiera y él responderá como él quiera, como siempre ha sido así, como él mismo lo dice. Dice, ¿por qué la Fiscalía no ha llegado a las estaciones de servicio a defender a los ciudadanos de los muchos abusos de los funcionarios militares en su efecto? ¿Dónde se puede poner denuncias sobre esas violaciones de derecho? Es importante sistematizar esas denuncias. Yo sí creo que es importante si hay abusos allí, por ejemplo, si hay cobros ilegales, en fin. Todo lo que sean esos abusos tienen que sistematizarse. Y yo sí soy partidario de que el ciudadano pueda grabar esos abusos. Grabarlos y denunciarlos y difundirlos para que esas cosas no ocurran. Yo soy partidario de eso, en lo personal. La empresa Amcor Pakaguin no acata las órdenes de reenganche y los funcionarios no las hacen cumplir. Vamos a ver qué pasa con esto. Ahí está llegando ya el Fiscal General Tarewilian Sapp. Ya vamos. Sí, incorpórate. Estamos en televisión en vivo. Incorpórate. Adelante. Buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vladi? Bien, bien, bien. Gracias por venir al programa. Te puedes acomodar la corbata mientras te terminas de sentar. Y tú sigues haciendo tu editorial. Sí, no, bueno. Tuve que hacer un editorial... Largo. Un poco largo para que tú llegaras. Así es. Pero si te acomodas el lazo es mejor. Así es. Bien. Gracias por venir al programa. Bueno, Tarek, muchos temas, por supuesto. Yo quiero comenzar brevemente. No vamos a dejar pasar por alto. Un comentario con respecto a la muerte de Douglas Bravo también. La semana pasada lo comentamos, pero quería comentarlo contigo de entrada. Porque Douglas, bueno, fue muy conocido por ti. Tú militaste con él en el PRB. Fue tu jefe político. Sí. Y yo tuve buena relación de amistad con Douglas por encima de las diferencias. Así que, bueno. Quería en primer lugar un comentario tuyo sobre Douglas, ¿no? Bueno, y gracias por tu parte humana en ese aspecto, porque efectivamente nuestra relación con Douglas Bravo, más allá del tema político, como tú lo sabes, fue demasiado cercana hasta el último momento de su vida. 89 años, iba a cumplir el 11 de marzo. Una persona que, más allá de la polémica final que pudieron tener personeros o, vamos a decir, personalidades, militantes que en algún momento estuvimos tan cerca de él fundándonos solamente el proyecto Tercer Camino en el año 86, sino también yo quiero reivindicar, más allá de esa parte humana fraterna, fue incluso padrino de confirmación mío. Y yo llegué a compartir, a convivir con él en una etapa de su vida en los años 90, en un pequeño apartamento que él tenía en Chacao. Es decir, fue una relación casi de padre a hijo en sus primeros años, ¿no? En los años 80, 90. Sin embargo, yo quiero, en la parte más positiva de su legado, reivindicar que, siéndole un comandante en jefe de la FAL, de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, y habiendo fundado el PRB junto con Fabricio Ojeda en el año de 1966, en abril del año 1966 se fundó el PRB. Recuerda que Douglas fue expulsado del Partido Comunista de Venezuela. Él evolucionó, como él era muy ebarista, muy vinculado al Che Guevara, él evolucionó a partir de allí, más allá de lo que era el concepto marxista de su lucha, al bolivarianismo, y eso está en documento. Hay un documento primigenio, el manifiesto de Irakara, muy importante. Pero a partir de allí, Douglas le introdujo eso, ¿no?, dentro del concepto de la Revolución venezolana, reivindicar a Bolívar. Hay incluso los periódicos Ruptura, que nosotros vendíamos. Yo comencé a militar en Ruptura, así como tú, en la Juventud Comunista, en el año 77, teniendo yo 15 años. Y yo recuerdo muchos manifiestos dentro del periódico Ruptura, donde se hablaba de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Zamora. Un detalle importante que luego, para mí, profundiza y desarrolla, incluso dentro de un concepto ya mucho más, yo diría, ideológico, definido, conceptualizando como el árbol de las tres raíces, el comandante Hugo Chávez. Que también fue, obviamente, como tú bien lo sabes, y es historia, fue conocido también de Douglas Bravo a principios de los años 80. Por lo tanto, yo creo que es un buen homenaje siempre recordar esa etapa de ese Douglas este irreverente, rebelde, humano, amigo de todos y que, yo diría que murió fiel a sí mismo, ¿no? Un conspirador nato hasta el último momento de su vida. Yo diría que fue, y tenemos que hacer la pausa, yo diría que él fue consecuente en la práctica con lo que pensó. O sea, fue coherente entre su manera de pensar y su acción política, ¿no? Es un valor muy importante que no siempre se encuentra. Así es. Bien, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias, Ola Emir, por recordarlo. Gracias a ti por hacer el comentario, por venir al programa. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que te la voy a dejar pendiente para cuando regresemos. Tú tienes tus esposas allí para detener a Guaidó cuando lo veas, como dijo Iris Varela. Vamos a hablar de su regreso. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Bien, continuamos con Tarek William Sapp, Fiscal General de la República. Veamos lo que dijo Iris Varela en Vladimir a la Una la semana pasada. Vamos a escucharla rápidamente. Que aprovecho tu programa para exhortar públicamente al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Qué ha pasado? Que me expliquen. O sea, a mí me gustaría escuchar una explicación. De Tarek William Sapp y... Y del doctor Michael Moreno, el magistrado. Ambos magistrados. Magistrado del Poder Ciudadano, Fiscal General de la República y Magistrado Michael Moreno. A mí me gustaría que ellos le dijeran al país cuál es el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delito en flagrancia no se le detiene. Bueno, ahí tienes la pregunta que te había dejado al aire. Te pregunté si traía la esposa, pero básicamente es este planteamiento, ¿no? Tú sabes que yo... Me gustaría... Mira, de entrada yo no voy a caer en una polémica. No, no es polémica. Es para que se aclare el tema. A ti te gusta entrar no solamente en polémica, sino crear una controversia que es parte de tu condición periodística. No lo estoy diciendo de mala nota. Ella te está haciendo un llamado y tú tienes la oportunidad de responder. Yo tengo la oportunidad de decir que no le voy a responder. Así de sencillo. No voy a entrar en una polémica con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Creo que estoy en mi derecho de responder de esa forma. Es tu derecho, exacto. Y yo te voy a preguntar con respecto a ese punto. Ok. No para que le respondas a ella, sino para que le respondas al país en todo caso. Claro. O sea, ¿están dados los extremos legales, constitucionales, para que Juan Guaidó pueda ser detenido? Fíjate, yo te voy a hablar más allá del personaje que cada día se diluye en la nada. Y tú ves como, si vamos a hablar de la política en mayúsculas y no caer en una diatriba menor. Poco a poco, quienes en principio lo llegaron incluso, según mi criterio, como Fiscal General de la República, pero también como ciudadanos de esta patria, de manera errática, desproporcionada, lo llegaron a reconocer como, entre comillas, como presidente encargado. Eso no existe como figura constitucional en nuestro país. Por ejemplo, que alguien que en algún momento, siendo presidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, simultáneamente también lo sea del Poder Ejecutivo. Eso no existe. Pero bueno, sabemos que fueron las presiones de la administración Trump que llegó a esa circunstancia, totalmente inédita en la historia universal. Lo hizo la Unión Europea, lo hizo obviamente los Estados Unidos de América, y ahora tú ves cómo esos grandes bloques de poder le han retirado ese apoyo. Ya la Unión Europea ha declarado varias veces que no lo reconoce como presidente encargado de Venezuela, no le da esa cualidad, sino como un interlocutor de la oposición. Y por ese mismo camino va la administración Biden. Obviamente quedan muy escasos países, entre ellos, me imagino, Colombia, por razones que hablaremos, de su conspiración artera contra Venezuela. Colombia es el epicentro real, y lo podemos conversar sobre el tema de la Operación Gedeón, su participación abierta. Ya vamos a hablar de eso. Perfecto. Por eso, pudiéramos decir que quedó Colombia, entre comillas, mientras Duque sea el presidente de esa nación. Por lo tanto, es una figura diluida, ya incluso dentro de su propia base opositora. Y yo te tengo que destacar que esa banda transnacional que él dirigió, que tiene obviamente raíces en este país, yo pudiera decirte que ha sido prácticamente desmantelada, desarticulada por la justicia, por el Ministerio Público y por los tribunales penales ordinarios, que la historia en su momento reivindicará en este aspecto de haber sido instituciones al servicio de la democracia, al servicio de la estabilidad democrática, al servicio de la paz. Nuestros fiscales se han jugado el pellejo, ¿verdad? Ante los tribunales competentes, acumulando medios de convicción, indicios, pruebas, para imputar, acusar y en el camino incluso condenar, porque ha habido admisión de hechos, por ejemplo, el caso de Operación Gedeón, de al menos 17 de los implicados, de los complotados, a toda esta banda que ha pretendido no solamente subvertir el orden en el país, sino también, obviamente, asaltar el erario nacional. ¿Tú estás diciendo que Juan Guedo es jefe de esa banda? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que es uno de los jefes, porque el otro es Leopoldo López. ¿Y cómo es eso, entonces, si, por ejemplo, si se trata de una banda que ha cometido todos esos delitos, ¿cómo es que detienen a miembros de la banda y no detienen al presunto jefe de la banda? Me pregunto yo. ¿Tú crees que dentro de la real política? No es que yo estoy pidiendo que lo detengan, sino pregunto. No, tú estás pidiendo que lo detengan. No, yo no estoy pidiendo eso. Hay mucha gente que... No, yo no estoy pidiendo eso. No pongas en mi boca. Pero lo pides, ¿qué importa? No, yo no lo estoy pidiendo. Claro, tú también le ibas a poner la esposa. No, yo no estoy pidiendo ni... No, yo no, porque tú sabes que yo no soy del gobierno ni tengo ese poder. Ni practico eso. Pero mentalmente hay mucha gente jugando... Sí, pero no me pongas a mí en eso, porque me vas a poner como si yo fuera policía, y policía no soy, con todo el respeto a los policías. Claro. Pero no tengo ese papel. Cada quien cumple su rol. Pero yo pienso que mucha gente de forma interesada, inclusive desde sectores de la oposición, para buscar acciones de hecho, más allá de derecho, claman, se rasgan las vestiduras por una circunstancia como ella, que ocurrirá en el momento que coincida el tiempo político, el tiempo histórico y el tiempo de la justicia. Y en ese sentido, yo te voy a adelantar algo. El Estado venezolano ha sido modelo, a pesar de toda la mala fama que han querido hacerle a nivel mundial, en cómo, con todos los errores, obviamente, que existen en una democracia como la nuestra, una democracia moderna que nace de una constitución como la que tú y yo refrendamos en el año 99, que va a cumplir un poco más de 20 años, obviamente, en el calor de todo ese debate, nosotros hemos alcanzado picos importantísimos en cómo mantener el Estado de Derecho dentro de una sedición permanente, si me permite, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, dentro de los asedios de una superpotencia como los Estados Unidos de América, que logró un golpe de Estado en el año 2002, que derribó a un presidente constitucionalmente electo, y hubo una cosa inédita de su regreso 48 horas después, y el inicio de embriones de guerra civil, que tienen eufemísticamente el nombre de Guarimba, que ocurrieron en el año 2003, el paro petrolero, pero bueno, pero fíjate tú, en medio de todo ello, Venezuela no ha cometido estructuralmente esas fallas tremendas, terribles, que cometió la Cuarta República con León y con Caldera, con el propio Luis Herrera, con todo. Ese es un tema de derechos humanos, estás hablando de derechos humanos, vamos a hablar de eso al regreso, tenemos que hacer la pausa. Pero tiene que ver, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos ido manteniendo de forma firme, rescatando y recuperando una institución con el Ministerio Público, que la conseguía hecho prácticamente una mafia, no solo de corrupción, sino de inmoralidad completa. Vamos a no, tenemos que hacer la pausa. Pero por eso te quiero decir, y quiero reivindicar el trabajo del sistema de justicia de Venezuela para mantener la paz de este país, para judicializar los delincuentes, los jampones, de cuello blanco, de lo que tú quieras, y que tú y yo, por ejemplo, estemos hoy conversando, porque fíjate que tú y yo hemos conversado en este programa desde el año 2013, yo recuerdo, y las situaciones en Venezuela han tenido realmente circunstancias mucho más terribles que esta. Tenemos que hacer la pausa y tenemos tiempo, Tare. Ahora, te voy a decir algo con respecto al tema de las esposas, para decirte lo siguiente. Iris Varela por lo menos vino y dijo lo que ella creía que se tenía que hacer y que estaba dispuesta a hacer. Esa es su opinión. Yo no polemizo con ella. Ok, no polemiza. Ahora, cualquiera puede pensar que es que o hay cálculo político en la no detención de Guaidó o no hay Guáramo o hay sectores del chavismo que quieren eso para precisamente paralizar el diálogo. ¿Qué crees tú que es lo que pasa? Vamos a hablar al regreso. Claro. Ya ves. Para ir cerrando un poco este tema y meternos en otro porque hay varios casos que es interesante tratar, Tare. Por ejemplo, ¿un diputado puede detener a alguien que esté solicitado por la justicia o capturado y fragante y ponerle órdenes de las autoridades, por ejemplo? Depende. Bueno, yo no he visto un caso. ¿Tú has visto un caso parecido a ese? No, yo te pregunto. Pero tú lo has visto. Tú eres un periodista. Yo no lo he visto. No he visto. Diputado deteniendo gente no he visto. Vamos a ver si ocurre alguna vez algo así. Recuerdo si el caso de un diputado de Mocatres Castillo que fue detenido infragante en un tema de drogas y en una operación que denunció al diputado Vladimir Gese. No recuerdo mucho los detalles pero eso es otra época. Pero me refería a propósito de lo que dijo Iris Varela. Ahora, te pregunto, Tare, ¿hay sectores que podrían estar digamos forzando la barra para que no haya una solución negocial al conflicto político en Venezuela? Sectores incluso dentro del chavismo que no quieran eso. Yo creo dentro del sector del Estado venezolano, dentro del sector gubernamental hay una línea totalmente homogénea, única de promover siempre el diálogo, el entendimiento como un mecanismo para preservar la paz y para que el derecho al voto, el derecho al sufragio, mira lo que acaba de ocurrir por ejemplo en Ecuador, lo importante que es el derecho al voto, al sufragio para la transición. Lo que pasó en Bolivia, ¿quién iba a darle crédito a que derrocado con apoyo de la OEA, de Estados Unidos y de países de la región, Evo Morales, el candidato de su movimiento que él promovió prácticamente en un año retomase el poder y siguiese esa línea de lo que es de lo que es el Estado prolinacional boliviano? Yo creo que nadie. ¿Quién iba a pensar por ejemplo que podía regresar Kirchner como vicepresidenta con Fernández de presidente en Argentina y así sucesivamente lo que acabamos de ver en Ecuador? Incluso lugares donde cuando gana la extrema derecha se dedica prácticamente a exterminar todo vestigio de lo que era el anterior modelo político. No solo desmantelando la parte económica sino persiguiendo, judicializando a todo aquel que pudiera estar relacionado con aquellos gobiernos. Eso es un mal proceder pero el pueblo es sabio y fíjate tú lo que hace. Mira lo que te dice aquí Leonardo. No te sorprenda que eso pueda ocurrir por ejemplo ahora en Brasil cuando venga una nueva elección porque Bolsonaro lo que ha hecho es repetir una copia muy mala de lo que fue Trump en los Estados Unidos promoviendo el neofascismo o lo que pueda ocurrir incluso en Colombia un cambio de gobierno con las personas vinculadas a la izquierda de Petro. Todo eso está en el camino. Todo eso está en el radar. Tarek, mira lo que te pregunta aquí Cornelio Oficial. Pregunta puntual para respuesta puntual. ¿Por qué nos ha detenido a Juan Guaidó? ¿Cuál es el miedo? No, pero bueno ya eso lo respondimos ya lo respondimos puntualmente ya lo respondí. Ok, otra pregunta otra pregunta por aquí además el tema de iris a ver de emitir opinión solo porque no puede porque es un activista político que no debe hacer su rol tiene que ser totalmente imparcial Paulo Pimentel dice bueno dando un poco razón a lo que tú dices otro punto por acá Tarek tiene que ver dice Catius Catonito Vladimir saludo pregúntale al doctor Tarek por qué le permite a los funcionarios del ministerio público que sigan utilizando sus cargos para cometer arbitrariedad de injusticia es el caso de la fiscal superior de Caracas tiene alguna denuncia preséntela claro bueno imagínate tú que la depuración más importante que ha ocurrido en la historia del ministerio público la lideró o la lidera nuestra gestión esta persona es ignorante de esa realidad porque es público y notorio lo dicho ya en ruedas de prensa en comunicados que han salido al menos 250 Vladimir 250 fiscales del ministerio público entre ellos varios fiscales superiores al menos media docena de fiscales superiores han sido judicializados algunos privados de libertad otros comidas cautelares por estar al margen de la ley es un ejemplo que hemos dado y yo creo que ha sido reconocido por la opinión pública nacional más allá de toda estridencia esa es la realidad lo que conseguimos fue una piltrafa de institución totalmente ganada en el año 2017 a la corrupción a la no mira a la no incluso atención del pueblo nosotros hemos creado fiscalías especializadas mira en materia de derechos humanos en materia de protección de fauna y medio ambiente en relación a niños niñas y adolescentes hemos creado una oficina especial solamente para víctimas de violaciones a derechos humanos en medio de una crisis en medio de una circunstancia tan terrible como es el bloqueo económico como es el asedio que ha sucedido hablando de ese tema de derechos humanos en que ha quedado las investigaciones sobre todas las denuncias contra el FAES en que ha quedado todo eso bueno imagínate permanentemente damos ruedas de prensa y también comunicados en nuestras redes sociales del ministerio público sobre no solamente funcionarios del FAES que cometen delitos de cualquier tipo de agentes del estado que lamentablemente por ejemplo aquí está un caso por una situación endémica yo diría en América Latina se salen del carril democrático Mariana nos escribe a propósito de esto dice quisiera saber quién da respuesta sobre esto el 1712 se cumplió un año de tener la boleta de escarcelación y fue lo único que se cumplió porque siguen allí recluidas Gladys Parada y Danali Muñoz en el SEBIN que sabes tú de ese caso denuncian que el SEBIN incumple escarcelación de dos detenidas en el SEBIN de Gladys Parada y Danali Muñoz creo que tú conoces el caso porque creo que el abogado Molina están vinculadas a casos de corrupción ambas pero entiendo que tienen órdenes de libertad por lo que corrupción petrolera tampoco tipifiquemos a ambas como que si fueran presas por escribir un documento pero el punto es que tienen boleta de escarcelación solamente te estoy tratando de recordar por cierto una de las cosas más terribles que ha vivido recientemente la república ¿no? el tema de la corrupción petrolera donde hemos hecho una cruzada enorme y lo que queda todavía lo que queda todavía para depurar esa institución que yo siento yo percibo ha ido recuperando poco a poco a partir de esta política de Estado no solo del Ministerio Público sino de Estado donde tiene todo el apoyo del propio jefe del Estado Presidente de la República Nicolás Maduro de los tribunales penales ordinarios del TCJ para limpiar para descentar nuestra principal empresa pero te insisto antes de irnos a la pausa con este caso si ellos tienen boleta de escarcelación como se ha dicho ¿por qué siguen prensa? bueno vamos a tomar en cuenta ese caso y otros más que pudieran haber pero siempre ha habido el deber ser es que quien cumpla con su condena obtenga su libertad eso es es un caso excepcional lo vamos a ver lo voy a revisar te lo prometo apenas salga del programa bueno vamos a hacer la pausa y continuamos con Tarewila me gustaría hablar sobre la corrupción en el gas comunal todas estas decisiones que se tomaron estos días vamos a hablar de ese caso también y otros que irán surgiendo en el camino por ejemplo me escribieron gente allegada pues a dirigentes sindicales que están detenidos en la DGC y que bueno denuncia situaciones violatorias del debido proceso etc de eso también vamos a hablar ya venimos con Tarewila Sal gracias bueno fíjate que en días recientes fue detenido el presidente de gas comunal por unos hechos de presunta corrupción que se le imputan verdad y me gustaría saber algún detalle adicional de lo que no se haya dicho al respecto con respecto a este funcionario y desde cuando se le venía investigando si bueno si habían alarmas ya con con esta persona Jacobo Gray presidenta expresidente de gas comunal PDVSA y su su equipo más cercano te pudiera mencionar a yo andry Guevara que era gerente de la planta llenado de gas Charayave Oriana Betancur gerente de la planta llenado de gas Apacuana y Edgar Dugarte gerente de la planta llenado de gas El Tambor prácticamente la plana mayor del equipo de él ellos cuatro formaban una red de corrupción una mafia dedicada al cobro de comisiones ilegales y jugando con algo tan sensible Vladimir como es el gas del pueblo el gas comunal la bombona es el gas popular tú lo sabes entonces vas a venir tú a aprovecharte de una circunstancia crítica como la que vive el país como lo que ya sabemos el impacto negativo que ha tenido las sanciones con el tema de la distribución de la gasolina para tú entonces cabalgar en ello y cobrar comisiones y enriquecerte a cuesta ¿verdad? de nuestros sectores más vulnerables yo creo que eso de verdad no tiene perdón ¿no? es muy muy lamentable muy deprimente ¿no? ellos en este momento se encuentran detenidos como ya yo expliqué incluso ocurrió por ejemplo ellos exigían el pago de dos dólares de comisión por el llenado de cada bombona ahora calcula tú cuántas miles de bombonas son y cuántas ganan las personas que necesitan la bombona ese es otro problema adicional al costo en Bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa solo el ciudadano que hizo la delación Adán Contreras porque yo lo yo lo refería ¿no? quien delata y explica toda la red de corrupción fue este sujeto Adán Contreras solamente él llenó más de 12 mil cilindros de gas en pocas semanas en pocas semanas solamente él lo que equivalió en ese momento a casi 25 mil dólares en comisiones cobradas ilegalmente obviamente eso elevaba el precio a montos entre 10 y 40 dólares por lo tanto y una una cosa que me me pareció repugnante ellos se apoyaban con delincuentes armados para cometer este tipo de hechos y amedrentar a los distribuidores de gas fíjate que ha habido un impacto positivo luego de estas detenciones que las cosas han vuelto a su cauce natural por ejemplo en las empresas estas empresas bien sean públicas o privadas ellas pueden cobrar en el caso de las empresas públicas por ejemplo pueden cobrar en dólares las tarifas en bolívares lo que pasa es que ellos cobraban ilegalmente las comisiones en dólares no sé si me estás captando en bolívares como yo te lo explicaba y se transfiere a las cuentas de la empresa pero la parte delictiva estaba allí él es la cabeza este ciudadano detenido es la cabeza de esa banda más arriba de allí no hay hasta este momento aparece él si aparecerían pudiesen aparecer en la trama otras personas las informaríamos pero él era el jefe de PDVSA gas comunal y yo creo que acciones como esta te repito que también son inéditas porque tú no las veías en tiempos de vamos a decir en el pasado en los años 60 70 80 90 cuánto tú veías que que podía dentro del propio estado un ministerio público actuar de esta manera yo creo que bueno Pérez fue preso siendo presidente eso no lo olvide ya va eso es una verdad histórica vamos a hablar de política Pérez en el momento que va preso su propio partido Acción Democrática lo lanzó a los leones era ya una persona totalmente desecha en la política ¿por qué no lo metieron preso después del Caracaso? ah ahí si me hubiese gustado lo meten preso cuatro meses antes de que terminara su fatídico quinquenio él debió haber ido preso cuando actuó como terrorista de estado tú sabes Vladimir que yo actué en ese caso yo estuve muy vinculado al padre Matías Camuña y se calcula tres mil acribillados fosas comunes y quién fue el autor intelectual y el que ordenó toda esta masacre del Caracaso fue Carlos Andrés Pérez mire lo que dice aquí Manuel Martínez por favor Tarek no le respondas nada a ese protector de los adecocopellanos y guarimbero no quiere aceptar lo que sucedió en la cuarta y nunca fue ni será del pueblo solo quiere ganar rating por apátrida bueno pero fíjate tú Manuel que con todo eso tú me estás viendo y estás viendo a Tarek ¿por dónde? por Glovisión ¿a qué hora? a la una mira a la una para que tú veas ¿qué te parece? no vale a veces la gente no pero está bien el tema de las redes es algo que a veces se enredan en sus propias redes bueno Tarek el Ministerio Público el Ministerio Público va a apelar esa decisión ¿apelarla en qué sentido? bueno porque nosotros para pedir la libertad de ellos no nosotros imputamos y acusamos por tres delitos si me permite si adelante tengo bueno te estoy dando una primicia en el programa porque apenas se publique la decisión o la ha publicado el Tribunal el Ministerio Público dentro de sus competencias va a apelar porque no estamos de acuerdo con esa decisión del Tribunal nosotros creemos que hay una pluralidad de tres delitos agavillamiento corrupción y obviamente el haber filtrado la información tú te reuniste con los familiares ¿verdad? sí con todo el respeto y ellos y ellos te presentaron todos los elementos del caso no fue una reunión más bien de yo diría cordial dentro de lo que cabe fueron también algunos abogados pero no presentaron frente a lo a lo contundente de lo que investigó el Ministerio Público fíjate ¿por qué lo defiende tanto sectores el chavismo lo defienden a ellos incluso pero cuáles no sé bueno mira yo no me meto en ese tipo de temas bueno si tú le ves a porrea yo le voy a porrea y tú le ves manifiestos ves declaraciones mucha gente que pero más allá de ellos fíjate bueno partidos incluso que piden la libertad no sé yo voy a los elementos de convicción ¿cuáles son los elementos de convicción que hay contra ellos? yo me he reunido con los fiscales que llevan el caso dos fiscales con competencia nacional con experiencia me he reunido varias veces con el director general contra la corrupción porque siempre con expediente en mano hay que estudiar no solo ese caso cualquier otro obviamente dentro de lo que son las reuniones semanales periódicas de balance que nosotros hacemos y allí mira hay más de 30 pruebas si me permite testimoniales más de 20 documentales si tú sumas son aproximadamente 50 medios de prueba que incriminan a estos dos exgerentes de haber cometido los delitos de corrupción de agavillamiento porque obviamente cuando participan dos personas o más en un delito está esa figura el agavillamiento el tribunal desestimó esas dos por eso vamos a apelar para obviamente continuar el proceso en lo que cabe y demostrar demostrar que hubo allí también corrupción porque es que el caso mira no es como aparentemente tuitero yo me imagino sin conocer el derecho sin conocer los medios de prueba fíjate tú que muchas de las informaciones que ellos tenían en sus computadoras en sus casas aparecieron en una página para que tengan una idea una página de estas que no son nada oficiales te voy a poner por analogía como estas páginas que pulverizan el Bolívar y buscan crear una especie de dólar paralelo ¿sabes? hay una página parecida en materia petrolera bueno la información que ellos manejaban de la ruta de los buques de la distribución de los mecanismos de comercialización etcétera 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 que que tenían ellos en sus computadoras aparecieron textualmente en esta página pero aparte de ello hubo un tema también de corrupción con un documento falso y es muy complicado en un programa tanto de ético con poco tiempo pero yo me pregunto pero tú crees que pero es creíble por ejemplo que Estados Unidos la Unión Europea los grandes organismos de inteligencia del mundo no sepan por donde pasan los buques petroleros perdóname yo no sé si tú me estás entendiendo captando todo lo que te voy diciendo ellos como gerente de dos líneas de mando dentro de PDVSA manejaban información sensible que luego aparecieron simultáneamente copiadas al pie de la letra en páginas que buscaban de alguna forma dañar el prestigio de nuestra industria petrolera pero más allá de ello ya en un comunicado nosotros lo explicamos de manera muy concreta y contundente los medios de prueba que no voy a traerte al programa ni era la idea tampoco que son casi 50 fueron presentados ante el tribunal y nosotros seguimos en esa misma línea porque te repito no es solamente estos dos es gerente es que el Ministerio Público ha judicializado aproximadamente 100 no sé si tú lo sabes aproximadamente 100 entre ellos algunos ministros de PDVSA algunos presidentes de PDVSA algunos presidentes de filiales de PDVSA es decir no veamos este caso como un hecho excepcional forma parte de toda una lucha interna por depurar nuestra industria por ir en contra de la corrupción que con ellos dos han querido algunas personas hacer digamos una especie de defensa perfecto en democracia todo es válido pero en derecho en pleno derecho ninguno ha mostrado una sola prueba en favor de ellos ninguno ninguno bueno vamos a hacer la pausa y a regreso continuaremos conversando con el fiscal general de la república Tare William Sapp ya venimos bueno continuamos conversando con Tare William Sapp fiscal general de la república hay un largo comunicado de los familiares de estos dos excelentes de PDVSA donde hacen un conjunto de señalamientos al respecto y ojalá hubiese la posibilidad de que se presentaran elementos de uno u otro sentido para que la opinión pública pueda jugar mejor yo no tengo conocimiento del ámbito jurídico de ese caso pero fíjate lo que dice aquí volviendo a otro punto al caso de Gas Comunal dice Barinha Cardiel Jacob Gray según lo que sale en Twitter comenzó a trabajar en PDVSA Gas en septiembre de 2020 pero antes también era feroz el cobro en dólares así que esa mafia está ahí o sea que el cobro en dólares en PDVSA sería previo a la llegada de este individuo ahí ya indirectamente ese tuitero lo está defendiendo increíble o sea increíble como a no necesariamente sino si está diciendo que antes había el hecho pero bueno mira el paso que se ha dado es importante y tú sabes que las investigaciones continúan en tal sentido yo creo que esto es un ejemplo que tiene que tomar todo funcionario del estado venezolano si usted es un servidor público yo lo he dicho lo decía hoy en una entrevista que aparece publicada en últimas noticias que me hizo eligio yo le refería por ejemplo a él y en tu programa también lo dije muchas veces para mí es más inmoral por ejemplo la delincuencia uniformada que el lamponil elemental bueno obviamente porque se reviste del uniforme de la autoridad porque fíjate utiliza las patrullas del estado los uniformes del estado las insignias del estado las armas del estado que te la dan para proteger a un ciudadano para delinquir y nosotros hemos ido con todo el peso de la ley en contra de los delincuentes uniformados pero también en contra de los corruptos que a lo interno de las instituciones han mancillado este el buen honor de las instituciones empezando la ley entra por casa por el propio ministerio público para mí ha sido muy lamentable como te dije tener que judicializar a 250 fiscales imagínate esto y por lo visto este continuará esa acusada entonces no debe haber solidaridad automática Vladimir porque fíjate en el caso por ejemplo de la corrupción policial yo lo he denunciado tantas veces pareciera que es como que los que los que cometen ese tipo de hecho ojo que siempre voy a decir es una minoría porque hay los policías y los funcionarios civiles y militares valientes que en medio de toda esta contingencia cumplen su rol para ellos mi aplauso pero para los que se apartan de ellos mira todo el desprecio porque eso es muy sabroso que tú con el poder que te da un arma o con el poder que te da un cargo venir a tratar de mancillar al propio pueblo que es el final finalmente bueno uno ve esa cantidad de alcabalas que hay y las historias son terribles sobre todo con los jóvenes porque es que se ensaña con los jóvenes mira hay una modalidad hay una modalidad porque ya tantas han sido las denuncias y tantos detenidos ha habido muchos detenidos por esto que fíjate ahora funcionarios policiales detenidos por esto claro cuántos más o menos tienen unidad muchos muchos escucha pero la cifra más allá de la cifra mira lo cualitativo los golpes han sido tan certeros y tan quirúrgicos que el delincuente va mutando es como los traficantes de droga te recuerdas que ellos comenzaban decían la época de los carteles de Medellín y de Cali por la vía aérea eso mutó al transporte aéreo a las mulas hasta submarinos exactamente entonces fíjate la lucha contra el narcotráfico ha sido muy dura también por cierto antes que se me olvide porque esto es muy importante fíjate aquí hubo una denuncia de la revista semana yo estuve viendo un reportaje que sacaron sobre la presencia la presunta presencia de miembros de la FARC en Venezuela de disidencia de la FARC yo quiero saber si ustedes como ministerio público tienen algo que decir al respecto pero eso es como el cuento del gallo pelón o sea desde la FARC de Marulanda y antes de Marulanda después de Marulanda estando Hugo Chávez en el poder en el año 99 hacia acá utilizan eso como una especie de conejillo de indias o de yo diría para tapar los graves defectos del terrorismo de Estado que para mí es Colombia como tal siempre decir que en Venezuela se acoge a miembros de la FARC etcétera mira la única vez que aquí miembros de la FARC o del ELN tuvieron algún tipo de estatus fue cuando se autorizó por los gobiernos de Colombia las negociaciones y el diálogo para la desmovilización y punto con el apoyo con el apoyo óyeme en su momento inclusive de Uribe este que le pidió a Hugo Chávez le pidió a Fidel Castro que pidió a Hugo Chávez y a Fidel Castro que apoyasen esa política para lograr la paz en Colombia ahora tú sabes que cosa es bien negativa que luego que Venezuela ha hecho ese aporte se siga utilizando a Venezuela ¿verdad? para torpedear todo toda búsqueda incluso de pacificación en Colombia diciendo de manera negativa tú te recuerdas cuando Duque hizo el ridículo en la ONU mostrando unas fotos de que supuestamente miembros del ELN se capacitaban a niños en escuelas de Venezuela y todo resultó ser un falso positivo hasta cuando mentir entonces yo creo que esas cosas no son para nada positivas es que también ha habido notas de supuestos enfrentamientos entre el ejército venezolano y disidentes de la FARC en el Amazonas y en otras regiones en el surgimiento de esos hechos eso es pura olla de todas estas cosas tú bien lo sabes la lanzan en Colombia para buscar repito torpedear cualquier tipo de buena relación de entendimiento entre ambos países pero lo que te quería decir de la mutación de cómo va el tema de las alcabalas no quisiera dejar de decirte pero fíjate que ahora me he enterado que funcionarios que ya saben que contra ellos va todo el peso de la ley en estos temas cuando en algunas alcabalas particularmente las de Oriente han sido las peores en este tipo de delito que denunciamos en su momento y que ha sido corregido poco a poco ellos llegan y le preguntan a la persona que va manejando usted es funcionario claro a ver si para poder decirlo usted es funcionario entonces ponte que le diga si soy y saca el carnet bueno pase adelante si no es párese a la derecha tú estás de acuerdo con que el ciudadano agarra el teléfono y lo paga estoy de acuerdo yo también estoy de acuerdo estoy de acuerdo si usted ve grábelos grábelos incluso el nombre porque no va a haber la plaquita grábelos no va a haber no va a haber cuando el ciudadano le pierde el miedo al abusador el abusador empieza a tener miedo porque tú crees que de acuerdo es que estoy totalmente de acuerdo con la denuncia por eso están las oficinas de todas las fiscalías a nivel nacional dispuestas a atender este tipo de situaciones te cambio el tema Carlos Lanz que se sabe del caso de Carlos Lanz que hay muchas preguntas también que pasa con Carlos Lanz que ha pasado tantos meses que no hay respuesta nosotros dentro de lo que es la discreción siempre de las investigaciones hemos mantenido contacto particularmente con su hijo Alex siempre para tratar de de ponerlos al día de un evento lamentable como este una desaparición que para todos los que hemos conocido Carlos Lanz en lo humano nos afecta padre de familia revolucionario intelectual siempre hacemos mesas de trabajo te lo informo con los fiscales con el 6CPC con el SEBIN para ver que nuevos elementos aparecen en este inédito hecho porque no se puede tipificar como una desaparición forzada eso de entrada te lo voy a decir porque una desaparición forzada es aquella que impone el estado a través de cuerpos policiales para sacar en este caso del juego a un a alguien que que pudiera ser rival de ellos lo que ocurrió por ejemplo con Alberto Lobera en su momento los hermanos Paquier este etcétera etcétera si no es Noel Rodríguez por ejemplo Noel Rodríguez que es un caso emblemático del Tigre de Estados Unidos por cierto Tarek pero si esa no es la hipótesis ¿cuál es la hipótesis que ustedes manejan con más fuerza en el caso de Carlos Lanz ya que no manejan la hipótesis de la desaparición forzada claro porque es bueno referirlo porque pero es una de las que se ha manejado digamos gente que lo ha dicho alguna gente pero de muy pero tú que eres fiscal fiscal general de la república o sea ¿cuál sería la hipótesis más que más fuerza? lo extraño de ese caso fue que él sale esa mañana del día sábado hace ya aproximadamente cinco meses él sale por su propio por su propia voluntad es decir no hubo previamente un asalto a su casa y un hecho violento que pudiéramos tipificar en ese momento como un secuestro no sé si me captas la idea como elemento criminalístico no fue así él sale este sus familiares por ejemplo su esposa no estaba en la casa en el momento en que él sale su hija estaba durmiendo en ese lapso de ocho y once de la mañana y a partir de allí las celdas telefónicas que ubicaban su número su línea dejaron de ubicarse y a partir de allí hemos hecho una serie de investigaciones que aspiramos en algún momento tengan su resultado porque como diría una frase que se ha popularizado no hay crimen perfecto vamos a hacer la pausa y regresamos con Tareguil quisiera hablarte de unas leyes que quisiéramos presentar en la asamblea nacional es un aporte del ministerio público a nivel de bilatio han investigado que si han investigado alguna gestión digamos más arriba hasta este momento es lo que te he comentado aquí en tu programa y lo que se conoce públicamente bien hacemos la pausa y ya venimos con Tareguil para la parte final ya sigue el programa gracias últimamente con el fiscal Tareguil aquí hay comentarios rapidito hay funcionarios que inculpan inocentes y le excienden de dos mil a cinco mil buscan una relación con la persona y comienza la extorsión bueno hay que denunciar todo eso aquí dice Alexis Marín eso pasa en casa todas las bombas buenas tardes siguen esas alcabalas peor que nunca en Anzuate y en el Tigre te falta un papelito como el certificado médico lo de la PNV te retiene el vehículo y te lo mandan para el estacionamiento si no te entiendes con los jefes vamos aquí y bueno rápido por aquí dice también Alexis Marín uno dura hasta 10 horas y ellos pasan a su gente o sea los que no hacen cola y les cobran en dólares y José Rodríguez dice mira que se le ocurra grabar un policía de guardia nacional de hombre muerto no hay que hacerlo no no mira este está comprobado que cuando el pueblo la comunidad se organiza y en este caso hace las denuncias respectivas sin estar cayendo obviamente en una provocación para que te te ocurra un hecho represivo inmediato o automático hay los mecanismos y allí yo lo estoy informando al ir a las oficinas de todas las fiscalías que existen en el país o también a las defensorías del pueblo porque nosotros trabajamos en coordinación con las defensorías denunciar es la clave denunciar y yo te aseguro que estas personas mira son infiltradas mira tú crees que unas personas que cometan estos hechos Vladimir son infiltrados que servidor público puede ser alguien yo no sé si son infiltrados o no pero hay un problema de selección un problema de quien selecciona a los funcionarios segundo también los salarios de hambre que venga eso no lo justifica pero explica que muchos funcionarios buscan redondearse yo no estoy de acuerdo con que lo hagan redondearse pero a costa de la gente robando eso no debe ser nunca debe haber una justificación o una excusa así jamás porque fíjate que yo he denunciado desde las cosas pequeñas por ejemplo cuando funcionarios policiales entran a los barrios y se llevan hasta la ropa de la gente es una maldad un teléfono pero entiéndeme un teléfono un televisor para hablar del tema del robo o sea te estás aprovechando de la debilidad de la debilidad pero también lo hacen con comerciantes yo he denunciado casos como eso y hay presos por eso agarran y le hacen un falso positivo te dicen aquí rápido ya me acosta la planta de gas comunal Héctor Rivas de Guatire he estado mirando también inspeccionarla debido a que ahí también están cobrando en dólares la planta de gas comunal perfecto mira a partir de la detención de Jacob Gray y su vamos a decir su mando inmediato estas investigaciones y sus ramificaciones van a llegar a todo el territorio nacional y habrá los resultados respectivos así que yo le pido siempre a la gente que tenga la confianza y la calma suficiente y fíjate tú lo importante Vladimir que un ministerio público aparte del hecho de la judicialización esté pensando nosotros por ejemplo usted va a proponer unas leyes rapidito antes de las leyes para cerrar con eso que es muy importante me hablan de casos de dirigentes sindicales pero esos casos de Ronnie Álvarez se reinicia por novena vez se mantiene bueno un juicio que ya ha cumplido ya ha cumplido 10 años en pleno juicio y el caso de Eudis Giró también lo han planteado mucho que sabes de esos casos claro el primero que me mencionas es más tiene tiene un tiempo y este de Giró es reciente personas que según los elementos de convicción el hecho de que tú seas por ejemplo Vladimir periodista yo sea abogado aquel sea dirigente sindical aquel pueda ser educador no implica que no puedas cometer un delito o sea yo creo que escudarse en una profesión no implica que no pueda ser investigado así que por favor claro también es peligroso que se criminalice la actividad sindical no 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 pero es que no vayamos a eso no nos vayamos a los extremos vale y todas las posiciones que hay no nos vayamos a los extremos por favor así me gusta no nos vayamos a los extremos pero veamos también que muchas veces las denuncias pueden ser informadas vuelvo y te repito por ejemplo Rubén González tuvo tres años preso cuando tú has visto cuando tú no has visto por ejemplo gente que que es médico y hace mala praxis médica no significa que todos los médicos lo hacen abogados que tienen que velar por el derecho y cometen irregularidades policías que tienen que preservar el orden y proteger a la gente y cometen delitos es decir no implica el hecho de que tú tengas una profesión o una ocupación eso no significa que tengas una impunidad vamos a hablar de las propuestas legislativas rapidito es muy importante informar a la opinión pública este esfuerzo que hemos hecho que ya lo veníamos haciendo cuando estábamos en la defensoría del pueblo que es aportarle al poder legislativo leyes que impliquen avanzar en materia de derechos humanos por ejemplo ya tenemos lista un proyecto de ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal es una cuestión muy importante en lo que significa el avance en los derechos de tercera y cuarta generación igualmente una nueva ley de ampliación de los derechos humanos nosotros creemos que el mundo actual ha avanzado de tal manera a pesar de que hay un principio de progresividad de los derechos humanos en nuestra constitución nosotros creemos importante que esto esté en la ley y hemos preparado ya una ley de ampliación de nuevos derechos humanos igualmente tenemos un proyecto de ley para optar voluntariamente a una muerte digna en caso de personas que presenten enfermedades terminales o de extremo dolor permanente igualmente un proyecto de ley un proyecto de ley de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos tú sabes que ya Naciones Unidas tiene grupos de trabajo donde se ha demostrado que no solamente el Estado pudiera violar derechos humanos una transnacional una corporación pudiera hacerlo dañando por ejemplo el ecosistema el medio ambiente ya tenemos lista esa ley y también una ley para sancionar delitos cometidos a campesinos pescadores e indígenas que busca desplazarlos de sus hábitats naturales yo creo que cuando presentemos estas leyes en su debido momento ante la Asamblea Nacional va a ser de un positivo impacto y es el aporte que el Ministerio Público le da al Estado y al país para ir defendiendo todo esto que hemos conversado en tu programa ya están listos los proyectos de ley completamente completamente listos y han sido discutidos han sido trabajados en mesas de trabajo han sido incluso socializados y esperamos solo el momento de poder presentarlos ante la Asamblea Nacional ¿alguna vez vas a volver a optar un cargo de elección popular? Tarek yo vivo el presente no pienso el pasado es una memoria recuerda no es tiempo es memoria y el futuro no ha llegado vivo el tiempo presente Fiscal General de la República a su servicio al servicio de la comunidad y del pueblo y del Estado en pro de la paz y los derechos humanos ¿y no tienes tatuaje nuevo ya? si tengo uno un tigre un tigre una media manga mi padre se llamaba Nemer Nemer significa tigre un homenaje a mi padre no lo muestre porque ya no tenemos tiempo te agradezco me voy a tener que quitar la yunta muchas gracias muchas gracias Vladimir por la invitación y ustedes queridos amigos los invitamos para que mañana nos encontremos nuevamente acá en Vladimir a la una sigan con la programación de Globovisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!